Me acabo la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejar el mundo aquí solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías contigo Vas a sentir mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder ni siquiera llamar Y hasta tener mirarte en mis ojos tristes Que le hiciste tanto, que le hiciste tanto Y que tienes tanto Ay, 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 pero no patoras Y se abandona todo lo que se ha tenido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías contigo Vas a estallar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder ni siquiera llamar Tu lloras no Hace querer mirarte En mis ojos tristes Que le hiciste tanto Que le hiciste tanto Que le hiciste tanto Y te solté la rienda ¡Suscríbete al canal!